Rafaela Lo perdí jugando al coco Enseguida ella agarró Un palo le dio en el coco Y la gente se reía, se reía, se reía Y una vieja se rió, se rió, se rió María preguntó a Rafael Que dónde estaba el dinero Que se ganó trabajando En todito el mes de enero Rafael le contestó Lo perdí jugando al coco Enseguida ella agarró Un palo le dio en el coco Y la gente se reía, se reía, se reía Y una vieja se rió, se rió, se rió Acatacaracatiqui Taka Tiki Taka Taka Titu Acatacaracatiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Tiki Acatacaracatikita Taka Tiki Taka Tiki хотя ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado tanto después que nos separamos? Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Qué dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Qué amargo es reconocer que nos causamos heridas Las noches y las días te vuelven una cadena Y me surge tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en ajena Pero aquí en mi corazón tú nostalgias dulce y buena ¡Gracias! 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 Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Salvaje, 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 tierno y romántico Desconcertante y claro como en la vorágine del amor vivido Es dulce recortarte a mi lado dormido Pero amargo es saber que aunque pudiera ser ya no debo tenerte Pero sabré esperar, yo sabré soportarte hasta que al fin pueda llamarte mi amor ¡Gracias! La brisa tropical a orilla de la mar Te da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal te da sabor sensual Te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar al sol de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria Y el calor que te da la arena Comparo solo con la flor La brisa tropical a orilla de la mar Te da un rico sabor a tu boquita La impregna de la sal te da sabor sensual Te invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar al sol de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria El sabor de tu boca fresca quiero llevar en la memoria Y el calor que te da la arena comparo solo con la flor Oye que bonito Y es para mí T CSI Música Me dijo una mañana A mí me dijo una negra que tiene en vela prendida, uno la prende en vela y el otro la apagan de vía. Apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María. A mí me dijo una negra que tiene en vela prendida, uno la prende en vela y el otro la apagan de vía. Apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María. Al terminar la porfía me voy a meter a la guardia, uno coge la pistola y otro coge la cola y el otro apágame la vela, María, la vela, María, 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 María. Apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María, no me ilumines más. ¡Ay, ay, ay! ¡A gozar! Con el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar Con el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar Dedí calor y vida a mí mismo para poder bailar Dedí calor y vida a mí mismo para poder bailar ¡Ay! ¡Ay, míralo mi quina! ¡Ay, míralo mi quina! Ay, vamos a bailar pa' allá, ay, mira el batacún pa' acá, ay, gózalo bien prieto, ay, mira el batacún, que batacún, que batacún, que batacún, que batacún, que batacún. Música Ay, vamos pa' el solar, mi chico Ay, mira, Batacú pa' acá Ay, mira, Batacú pa' allá Ay, mira, Batacú pa' acá ¡Ey! Bueno, y volvió la cumbia con sabor Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerte a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbia Cumbia, Batacú, por favor Hoy es el día de su santo Hoy cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Ay, me perdonan los vecinos Si formo esta algarabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un santocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Cumbia Vaya que sabor Voy ¡Vaya que sabor! Vaya que sabor Valor Música Hoy es día de su santo, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos, si formo esta algarabía Amaneciendo, amaneciendo Ay, pero que me preparen un zancocho, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo ¡Y así quedó! Amarillo, limón, qué color, color Amarillo, limón, qué color, color Amarillo, limón, amarillo, limón, qué color, color Amarillo, limón, qué dolor, dolor Amarillo, limón La esperanza tiene un verde que parece el más bonito color Pero luego se convierte, se convierte en amarillo, limón ¿De qué vale mi cariño si yo vivo con lo claro de la aurora? Pero el color amarillo yo lo evito en el pila de tu alcoba Amarillo, limón, qué color, color Amarillo, limón, qué color, color Amarillo, limón, qué dolor, dolor Amarillo, 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 limón, qué color, color Amarillo, limón, qué dolor, dolor Amarillo, limón El color nace amarillo, yo lo he visto Es amarillo, limón Por lucha por tu cariño, tu cariño Voy a perder la razón Qué dolor llevo en la sangre que me arde De lo mucho que te quiero Pero me ha dicho tu padre, ay tu padre Si es verdad que te camelo Amarillo, 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 limón, qué color, color Amarillo, limón, qué dolor, dolor Amarillo, limón Aló, ¿quién llama? Aló, ¿quién llama? ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué es el taller de mamén y de gente pa' trabajar? Aló, ¿quién llama? El petra de la gallega que trabaja con domidal Dicen las malas lenguas de que esta tarde nos va a bajar ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué es el taller de mamén y de gente pa' trabajar? Aló, ¿quién llama? El petra de la gallega que trabaja con domidal Dicen las malas lenguas de que esta tarde nos va a bajar ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué es el taller de mamén y de gente pa' trabajar? Empezó la huelga, Dios mío, qué barbaridad Ay, las trabajadoras empezaron a ver el día Que si cuchicú, ay, que si cuchicá Petra, pague esa plancha, no trabajemos na' Ay, que secreta gente, no nos tienen piedad La plata que aquí nos pagan, ay, no nos da pa' na' Ay, que chincón, 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 chincón A la vuelta de la esquina, mira, están ofreciendo más Oye, payosano, ahí gira la huelga Giras tú solita, tú solita Y si me votan, tú me vas a pagar y escuchar Empezó la huelga, Dios mío, qué barbaridad Ay, las trabajadoras empezaron a ver el día Que si cuchicú, ay, que si cuchicú, ay, que si cuchicá Petra, pague esa plancha, no trabajemos na' Ay, que secreta gente, no nos tienen piedad La plata que aquí nos pagan, ay, no nos da pa' na' Ay, que si cuchicú, ay, que si cuchicá A la vuelta de la esquina, mira, están ofreciendo más Vámonos pa' allá En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Ay, hombre Amparito, Amparito Te olvidaste del negrito Ay, mira, mira de tu queridito Amparito, Amparito Te creía mujer buena Te fuiste pa' Cartagena Amparito Amparito Te estaba pensando Te estaba buscando Toda Colombia Te estaba esperando Porque yo pensaba Que me donatrabas con el corazón Amparito Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice Que el venezolano Sí que tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice Que el venezolano Sí que tiene fuego en la cintura Amparito 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 Y el nombre de ese negrito Amparito Hoy se llama Gustavito Amparito Amparito Quiero sentarme contigo En la llepita Amparito Y decirte, decirte Linda cosita Amparito Amparito Yo estaba pensando Te estaba buscando Toda Colombia Estaba esperando Porque yo pensaba Que me donatrabas Con el corazón Amparito 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 Yo pensaba Amparito Que era mi ilusión Y yo te quería Con el corazón Amparito 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 Que yo en Colombia Te estaba buscando Amparito mío Te estaba esperando Te estaba pensando Te estaba buscando Toda Colombia Te estaba esperando Porque yo pensaba Que me donatrabas Con el corazón Amparito 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 Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena cegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena cegra Me dejó una chivista, una yegua muy blanquista, una burra muy negrista y una buena cegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena cegra Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena cegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena cegra Y me dejó una chivita, una yegua muy blanquista, una burra muy negrita y una buena cegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena cegra Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Y una chiva, una burra, una yegua muy blanquita, una burra muy negra y una buena suela Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Y una chivita, una yegua muy blanquita, una burra, una burra muy negrita Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela Dale, dale a la palma, dale, dale, dale que dale Y me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suela No, 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 mira. Yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como él, que escribe, canta, diseña y hasta le baila balé. Yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como él. Hoy todas las chiquitas están loquitas por él. Si yo fuera como Ariel, cuantas cosas iba a tener. Hoy por hoy yo no las tengo. Soy como él. Yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como él. Escribe, canta, diseña y hasta le baila balé. Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser. Porque le escribe, porque le canta y hasta le baila balé. Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser. Porque hoy todas las chiquitas están loquitas por él y amor. Como Ariel, yo quiero ser 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 como ¡Vaya! ¡Sabrosito para ti! ¡Para que lo goce! ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana, ae, 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 bacoso, ae, ae, bacoso como ñama, bacoso, eh, la rumba, bacoso, la rumba negra, bacoso, oye locuero, bacoso, como suena, bacoso, y la tambora, bacoso, solo conmigo, bacoso, dilo ahora, bacoso, ae, ae, bacoso, ae, 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 a ¡Gracias! ¡Gracias!